Ha salido publicado en la otra crónica del diario El Mundo los menús escolares de la Infanta Leonor. Entonces, bueno, según los titulares, pues nos dicen que tiene mucha plancha, cocina al vapor, que huyen de los rebozados, pero a mí me gustaría verlos y analizarlos en detenimiento para que nos digas si te parecen unos menús adecuados o no. Bueno, yo también lo he leído y si te digo la verdad, no me parecen muy adecuados, me parecen poco adecuados. Venga, pues vamos al grano. Los lunes tienen de primero lentejas y de segundo pollo asado. Vale, al final pone que siempre hay fruta, menos los jueves que dan yo. Sí. A mí, como comprenderás, esa comida no me parece adecuada. Vamos a ver, ¿dónde está la ensalada? En ningún sitio pone que haya ensalada, porque luego los martes sí llevan ensalada. Sí. Si el martes llevan ensalada el único día de la semana donde hay una ensalada, esto me indica a mí que teóricamente en las mesas donde coman no les ponen ensalada. Si se las ponen, me parece bien. Pero si no hay ensalada, ese es un menú bastante... La comida de ese día no es, desde mi punto de vista, no es adecuada. Si encima tenemos que luego dan unos consejos para la cena... Sí, en este caso, para la cena aconsejan sopa y pescado. Pues, ¿dónde está la verdura? Pues este día, poca. A lo mejor al acompañamiento del mercado, del pollo. Pero eso no es comer verdura. Entonces, a mí me parece, y además, al dar dos platos, al poner lentejas con... Con pollo. Con pollo, un plato de lentejas y un plato de pollo, lo normal es que esa dieta, más pan que pone que le dan más la fruta, que el conjunto, que sea hipercalórica, que tomen demasiadas calorías. Entonces, ¿cómo reestructuraría yo ese menú? Muy rápido. Primer plato, ensalado. Segundo, lentejas con un trozo de pan y una pieza de fruta. Y las lentejas hechas, como las hagan en el comercio. Podemos decir, bueno, es que 100 gramos de lentejas tienen 20 gramos de proteína. Lo mismo que la carne o el pescado. Pero es verdad que es muy fácil comerse 100 o 150 gramos de pescado, pero no de lentejas. Con lo cual, ¿qué haría yo? Las ensaladas con distintas verduras, variedadas, tomates, lechugas, pepinos, zanahorias, parras, lo que quedaría variándolo para que aprendiera a comer de todas. Yo ahí le pondría, por ejemplo, atún. Claro. O le pondría huevo, o le pondría queso fresco, o le pondría salmón, o le pondría frutos secos. Con lo cual, estamos aumentando fundamentalmente la cantidad de proteínas para que no se nos quede corta y quitamos el segundo plato. O sea, creo que es razonable totalmente. Pasa al... Los martes llevan ensaladas. Sí, el martes lleva una ensalada mixta y raúl de ternera. Me parece bien. Con el martes estamos conformes. Bien, estemos conformes. Podríamos entrar en detalle, pero no vamos a entrar. Di el miércoles. El miércoles toman de primero legumbre, que no sale cuál, pero bueno, una legumbre, y de segundo pechuga de pollo a la plancha. O sea, bastante parecido al lunes, por lo que es que me acabas de decir. O sea, puede ser una legumbre distinta, con lo cual... Volvemos a decir lo mismo. Pues, ¿dónde están las ensaladas? ¿Dónde están las verduras? ¿Qué dan ese día de cena? De cena tenemos crema de calabacín y pescado. Bueno, ahí, pero un poquito de crema de calabacín. Hay que decir que al día se recomiendan cinco piezas entre fruta y verdura. Es decir, eso en un adulto. Y hablábamos de unos 700 gramos entre fruta y verdura. Un niño, pues a lo mejor con la mitad tiene suficiente, o quizá un poquito más. Este es un niño de seis o siete años. Una niña, en este caso hablamos de la infanta o la princesa Leonor, ¿no? Entonces, de la princesa Leonor hablamos. Entonces, no, no, nutricionalmente no me parece en menú nada adecuado. Porque ahí llevan muy pocas verduras. Otro día, otro día. Pues el jueves tenemos judías verdes y tortilla de patatas. No me parece una comida de lo más razonable del mundo. Siempre tomar judías verdes y una tortilla de patatas me parece más bien una cena. Una cena, sí. Me parece bien una cena. ¿Y qué dan de cena ese día? Sopa y filete de ternera. ¿Te das cuenta? No, ahí hay un poco de, hay un poco de verdura, de hortaliza en la, en, con la... En la comida, pero en la cena no hay luego. O sea que podemos seguir analizando, pero por no aburrir realmente, eh... Yo quiero decir claramente que aunque efectivamente lo sacan ahí como unos menús súper saludables y tal, que no me parecen en absoluto y que hay un déficit muy importante de verduras y hortalizas. Y que yo siempre digo, y no es que lo diga yo, es que es lo que se recomienda en las sociedades científicas. Primer plato ensalada. Entendiendo por ensalada la combinación de verduras y hortalizas, muy variada. Y rehogada con aceite de oliva virgenina. Muy poquita sal. Y luego a esa ensalada, dependiendo de lo que tomemos después, porque si después tomamos un asado de pescado, por decir algo, y ya tomamos proteína suficiente, pues con algún detalle que le queramos poner para hacerla más gustosa o más vistosa, está bien. Si tomamos una legumbre, pues le ponemos un poquito de proteína en la ensalada, como hemos hecho antes, con queso fresco, huevo, atún, etc. Salmón. Claro. Y con eso no tenemos que hacer dos platos, el primer plato en la ensalada y el segundo el plato de comida. Principal. El plato principal. Pero no como ahí hacen dos platos y no meten la ensalada y los menús seguro que entonces salen hipercalólicos. Pues nada, desde aquí le mandamos el mensaje. Desde aquí le mandamos el mensaje y es decir que ahí lo sacan como en el colegio Rosales, donde tal el menú. Bueno, es decir que aquí en Murcia, por ejemplo, en un municipio que es Molina del Segura, desde hace muchísimos años y además con resultados espectaculares, se ha conseguido que en todos los colegios del municipio, que son muchos, el menú del mediodía sea ensalada, un plato de comida principal, guisos, legumbres tres veces a la semana, un día pasta, otro día arroz, etc. Con un poco de pan y una pieza de fin. Entonces esos menús hay que hacerlo a nivel nacional. Claro. A nivel nacional. Decir que aquí han tenido un éxito muy importante. Y decir también otra cosa. Aquí tuvieron problemas con los padres a la hora de poner esos menús. También reflejan en ese artículo que ha habido algunos padres de niños y niñas que habían en el colegio que han protestado porque no les ponían los San Jacobo, los Rebozados, etc. Es decir, bueno, pues que protesten lo que quieran. En el colegio se hace una alimentación correcta, se hace una alimentación adecuada, aunque esos menús para mí no lo son. Pues nada, desde aquí mandamos el mensaje. Más claro no podemos decirlo. Queda clarísimo. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud.